Entonces, en la espera, seguimos hablando a continuación de la jornada 21 del fin de semana. Vamos a hablar de un complicado limeño que recibe la visita del chalate que aún aspira a avanzar a los cuartos de final. ¿Condicionarán los santarroseños la clasificación de los duros del norte? Hablemos entonces de este curioso partido entre el sotanero de tabla limeño y el chalate. ¿Quién se juega más en este partido? Hace ambos, desde dos frentes diferentes. Ahí los dos se tienen que... Porque uno quiere clasificar y el otro está eliminado, pero necesita cortar distancia con el sotanero. ¿Quién entra más obligado? No, es que están iguales. Lo que pasa es que los frentes son diferentes. Sí, 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 los frentes son diferentes. El limeño por el hecho de no despegarse mucho, ¿no? Ok, entonces, mientras un equipo proyecta un declive, el otro proyecta un ascenso, pájaro. ¿Qué verdades esperan que este partido valide sobre estos dos equipos? Bueno, es que está complicado un partido bien, bien... Porque de chalate lo que se espera es que continúe, ¿no? Ascendiendo, ¿no? Pero, como se cae, ojalá, que esto es una oportunidad, un partido difícil, pero... Qué bonito que dijiste esa palabra, oportunidad, porque eso fue justamente lo que perdió el chalate cuando fue a visitar a FAS entre semana. Perdió una oportunidad porque tuvo más de 70 minutos con ventaja numérica en cancha. Tuviera un colchón ahorita... Pero eso era el chalate de este torneo. A ver, de haber ganado el chalate estaría ahorita en noveno en tabla con 23 puntos. A uno. Sí. Del octavo, que es Marte. ¿Cuánto pesará esa oportunidad fallida en este próximo partido ante el limeño? Si no le gana el limeño va a pesar mucho. Sí. Si no le gana... Si no le gana... Acabó cualquier esperanza. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Sí, yo creo que le puede pesar si no le gana el limeño. E igual, si a última jornada, igual ganando, se queda afuera, se le va a pasar por la mente. Y, Álvaro, ¿y empatando cómo queda el chalate? ¿Se queda igual? ¿Con 22 puntos? Se queda. Ya no hay... Depende de qué hacen los demás equipos, obviamente, pero... ¿El octavo cuántos puntos tiene ahorita? 24. ¿Y chalate? Lo que pasa es que si chalate empata, el Marte no tiene que ganar. Tiene que perder el Marte. ¿No? De los otros resultados. ¿Para qué queda igual? Lo que dijiste, ¿no? Aquí se van a canibalizar a partir de la jornada 21, ¿no? Van a ver... Todos los partidos tendrán consecuencias directas a la tabla, obviamente, pero más aún los que están luchando por esos últimos puestos, ¿eh? De la parte baja de la zona de clasificación y obviamente la parte de la lucha, de ese último puesto en clasificación. Así está el calendario pendiente para el chalate, visita al limeño y recibe a Metapan. Y ese ojo con ese partido de chalate-metapan, ¿eh? Bueno, ¿estaremos hablando de quizás de los dos equipos más enrachados? En esta recta. En esta recta final del torneo. Creo que es el peor cierre que se puede imaginar el chalate porque son los dos equipos más surgidos. Sí, porque imagínate si gana limeño y pierde Metapan. Sí, cómo va a llegar. Ahora, eso es interesante. Solo serían pocos puntos y... Pero, pero ojo, porque ahorita hay solo cuatro puntos de diferencia entre el limeño y el Metapan, ¿no? Cinco. Cinco. Cinco puntos. Sí, 16 y 11 tienen. Cinco puntos tienen. 11 tiene el limeño, 16 el Metapan. Así es. Cinco. No son muchos puntos. Pero Metapan recibe a FAS. Es correcto. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es ese número mágico al que debe de aspirar mantener a nivel de diferencia limeño con el Metapan para que en el clausura no sea una distancia demasiado amplia para remontar? Yo creo que el limeño tiene que mantener... No sé si me voy a entender. Sí, sí, sí. Tiene que mantenerse a dos. No se le dificulte. Tiene que mantenerse a dos. Dos puntos. Ese es el número mágico. Ganar y que el Metapan pierda. Pero con tres puntos, ¿sabes? Cuatro puntos. Por eso, dos, tres puntos. Incluso, con cinco no se ve tan complicado. Sí, con cinco todavía está. Con cinco no se ve tan complicado. Pero entre menos, mejor. No, por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí. Limeño cierra el torneo ante Chalata en casa. Como ya vimos también, va a enfrentarse al Platense en la jornada 22. ¿Cuántos puntos podrá sumar Limeño para cerrar la partida? Tiene que sumar seis. El set tiene que. ¿Cuánto va? Está difícil. Está difícil que... Porque ha tenido en la bolsa partidos. Mira los porcentajes. Aquí ha tenido partidos en la bolsa. También el Chalata. Entonces, imagínate. Así está. No es el favorito. Cuatro que saque Limeño. Yo creo que tiene que... Lo que hablamos, que no se despegue mucho el otro. No perder. Me tapamos. Chalata suma cuatro partidos sin perder, en los cuales ha sumado ocho de doce puntos, pero con apenas dos partidos pendientes. Y ahí los teníamos en pantalla. ¿Cuál sería la narrativa de este Chalata en este momento, pájaro? La narrativa. ¿Y qué es ese? Un equipo impredecible. Es que es bien difícil con este Chalata decirte. Porque... Está impredecible. O sea, ¿cuántas ha dejado? Sí, hombre. Es un favor enemigo. Es un propio enemigo, Chalata. Pero yo les doy una narrativa. Ajá. Demasiado tarde. ¿Qué es tu... Too late. Es así. Es así. Es que se repite la historia. Es que hay duda. Tenemos un 41% de probabilidad de ganar este partido de visita ante Limeño. Pero si no lo gana, apaguen las luces. Se acabó. Vamos contigo, fiscal. Y me voy con el público en redes sociales. La pregunta decía, ¿condicionarán los santarroseños la clasificación de los duros del norte? Refiriéndome a Chalate. A ver qué dice Franco Cruz. Creo que cada partido que tenga será una final para Limeño. Van a entrar en desesperación. Qué bien le puede ayudar o terminar afectando. Cleivin Zúñiga era el que hacía los goles. Y ahora que no está, le afectó mucho a los cuchitos, dice Franco. Gabriela, por la necesidad que tiene Limeño de sumar, está condicionando a sus rivales. Si no miren la jornada pasada, dejó a Jocoro al límite de la tabla. Creo que sí, condicionará a Chalate. Otro partido. Santa Tecla recibe.